hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller vamos a continuar con los tutoriales para la iniciación a la muñequería muchas de vosotras tenéis muchas dudas y bueno pues me habéis pedido que os ayude un poquito a resolverla si queréis tener alguna idea más vamos con el vídeo mira yo os voy a comentar que son las telas que yo utilizo vale en el tema de muñequería hay muchísimas telas hay tejidos especiales para hacer muñecas hay unos colores específicos para hacer muñecas hay muchísima variedad buscar la que más os interese yo os voy a decir los tejidos que yo utilizo y cómo los utilizo mirad los he dividido por partes vamos a hacer este tutorial para lo que son las muñecas con tejido rígido comenzamos con la muñeca que presentamos en el vídeo anterior para la iniciación a la muñequería que recordar que la hicimos con un tejido no elástico utilizamos popelin bien pues yo os voy a comentar aparte de este tejido cuáles son los que yo más utilizo y los que más me gustan son muchas las peticiones que estoy recibiendo por lo tanto iremos haciendo vídeos para que vosotras vayáis viendo pues un poco la temática de lo que son los tejidos yo os comento como se llaman en españa no sé cómo se llaman en vuestros países pero yo pienso que con pequeñas nociones sacaréis perfectamente los nombres en las regiones donde viváis mirad yo lo he dividido por los que yo más utilizo y los que más me gustan vale vamos con los tejidos rígidos por decirlo de alguna forma mirad estos son lonetas quiero acercarlo a cámara porque quiero que veáis que aunque son lonetas tienen diferente tamaño de gramaje mirad esta tiene un hilo transversal un poquito finito esta prácticamente es inapreciable no sé si así o así lo vais a ver mejor y esta es dentro de los finitos es un poquito más grueso veis siendo lonetas son distintas completamente diferentes por los tonos no nos fijéis mucho yo siempre suelo utilizar el tejido beige tejido neutro porque me permite incluso hacerle tintes naturales tintes con té y a partir de ahí también que lo haremos en siguientes tutoriales veréis como el mismo tejido según con qué te vayamos a utilizar vamos a modificar completamente el color bien pues de estos tres gramajes yo les llamo así yo les llamo el gramaje de del tejido normalmente utilizo este porque es el que menos se nota a la hora de dibujar sobre todo la carita veis es que es prácticamente inapreciable el tejidos casi ni se ven los las tramas de los hilos no se ve nada esta tiene un poquito de brillo muy poquito pero tiene un poquito de brillo sin embargo me gusta porque también es muy finito lo que es la trama del hilo es muy delgadita y también me gusta y después ésta aunque es finita yo suelo utilizarla más para lo que son bolsos bolsos necesarios y demás pero cuando hemos estado con el tema de la pandemia no he tenido los que yo utilizo y he utilizado este y también me ha venido bastante bien por lo tanto no he tenido mucho problema bien estos son lo que es en cuanto a lonetas que son las que más me gustan y voy a ir apartando las que me gustan dentro de las lonetas y dejando la que más me guste apartada porque os presento el popelín tener cuidado hay popelín elástico y popelín rígido hoy vamos a hablar del rígido mirad la trama del hilo es prácticamente ni se aprecia es súper finita por lo tanto nos permite pintar las caras de las muñecas perfectamente porque no vamos a tener ningún hilo ni nada que se nos vaya levantando y nos vaya haciendo como si fuese un mapa mundi que yo digo vale entonces veis estos son finitos finitos casi ni se aprecia veis esta es súper bonita también para hacer muñecas de estas dos voy a guardar las dos después tenemos lo que es el tejido que yo llamo de sábana también como veis tiene una trama muy finita diferencia porque vosotras veréis este y diréis bueno es que es igual que este popelín igual que el de sábana pues no no lo es popelín tiene un poquito más de cuerpo es un poquito más duro un poquito más tieso no es que sea duro ni tieso pero tiene como más cuerpo sin embargo el tejido de sábana es más dócil a la hora de trabajar diferencia entre los dos para mí ninguna ninguna tienen el mismo la misma trama tienen el mismo aspecto y ya os digo el tacto es prácticamente inapreciable porque después cuando lo rellenamos y lo manipulamos los dos nos quedan más o menos a la par y después os presento para mí sobre todo para mí el rey de la de las telas para hacer muñecas que es el retor mira tiene una trama sumamente fina lleva unos unas motitas muy pequeñas en un tono el retor es en tono beige y las motitas es en un tono marrón chocolate como veis no se aprecia mucho no sé si lo veréis en el vídeo después cuando lo tengo editado ya lo veré si no os meto una foto y ya está se asemeja mucho lo que es al tono piel y además el retor está indicado para hacer los lienzos donde se pintan donde los pintores hacen sus diseños y crean sus pinturas y sus cuadros por lo tanto si es para pintar muñeca para mí este es el número uno me encanta es súper barato es muy bueno no sé no hace bolitas no tengo ningún problema con él no sé de si le ha hecho tanto me encanta es súper súper bueno de trabajar por lo tanto yo os enumero para mí el número uno sería retor número dos sería sábana después sería popelin en el número 3 y en el número 4 indiscutiblemente la loneta indiscutiblemente pero la loneta ya os digo la que tiene una trama súper súper fina no la que tiene la trama más gruesa está si no tenemos otro tejido podemos utilizarlo pero ya os digo yo esta es la gama de tejido que más utilizo después me habéis preguntado también por el tema de marcaje y de y de bolígrafos que empleo mirad estos son mis bolígrafos los recambios tenemos un montón de colores diferentes y sobre todo que la punta es muy muy finita este creo que eran siete milímetros lo he visto por algún sitio si de siete milímetros es una punta muy fina muy delgada y nos permite hacer ajustar mucho lo que son las las marcas sobre todo veis a la hora de hacer pues pintar las caras o marcar por ejemplo algún ojal alguna cosita así súper fina nos permite hacerlo de una forma muy muy precisa me habéis comentado que no los encontráis yo sé que los venden en en tiendas de manualidades y también los venden por amazon y por aliexpress yo los compro los bazares y ya os digo tanto los recambios como los bolígrafos mirad es un euro lo que cuestan y son todos recargables hay diferentes marcas según en que en que bazar compras pues tiene una marca u otra pero es el mismo resultado son bolígrafos borrables de siete milímetros así es como yo como yo los pide como yo los compro y bueno pues este sería el tutorial sobre los tejidos que yo utilizo cuando haga muñecas con cuerpo rígido espero que os sirva de ayuda espero haber aclarado un poquito más las ideas y sobre todo pues si seguís con dudas o o queréis hacer un poco de hincapié en alguno de los tejidos en concreto o alguna otra cosa que ya sabéis que igual que estáis haciéndolo por privado podéis dejar los comentarios en el canal y si no pues como estamos haciendo hasta ahora bien por el grupo de facebook o bien por mi messenger privado en cualquier sitio siempre me encontráis ya lo sabéis siempre estamos para vosotras bueno pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao